¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de RapTV Live. En el programa de esta semana hablamos de que el Málaga y el Algeciras son los dos mejores equipos andaluces dentro de la primera federación. El Málaga invadió Linarecos con más de 2.000 aficionados y se llevó la victoria en un campo que estaba intratable desde el pasado mes de marzo. El Algeciras también está en una muy buena racha y es el único equipo andaluz que sigue invicto en el grupo y al igual que el conjunto del Málaga se sitúa en los playoffs. Repasamos todo lo ocurrido en la jornada 5 de la primera federación. De la primera saltamos a la segunda federación donde un surrealista, o el del Este, pone en propia puerta, le concedió al Marbella una nueva victoria. La cuarta consecutiva que le sigue manteniendo como líder con pleno de triunfos. Quien también asciende en la clasificación de este grupo cuarto es el Vélez, que es segundo. Vemos también todo lo ocurrido en esa segunda federación. José Mi Domínguez nos va a traer lo mejor de la tercera federación y de la división de honor senior y en fútbol femenino Marta Díaz nos habla de que la selección española femenina va a jugar su primer partido oficial en nuestro país después de ser la selección campeona del mundo en Andalucía, en Córdoba y en fútbol sala, precisamente también en Córdoba con el Córdoba futsal, hay que hablar de que el equipo blanquiverde va como un tiro y suma 7 puntos de 9 en este inicio de liga que le coloca en el top 3 de la clasificación. Jaén empató ante Inter Movistar y el Betis sucumbió ante el Mallorca Palma futsal en un partido trepidante. Además, regresó la segunda división con un derbi andaluz entre Oleo y Nueva Menjibar y el Uman Tequera. Todo el fútbol sala de la mano de Rafa Peralta y todo RavTV Live desde ya con Salva García. ¡Comenzamos! El Málaga Club de Fútbol suma cuatro victorias consecutivas, cosa que no conseguía desde el año 2019 y se asienta en la parte alta de la tabla dentro de la zona de playoffs, cerrando así un septiembre perfecto tras ganar 0-1 al Linares Deportivo en su estadio, donde llevaba sin perder desde el pasado mes de marzo. Así explicaba la victoria Alfonso Herrero, el guardameta del equipo de la Costa del Sol que volvió a dejar la portería a cero por segunda vez en la temporada. Ha sido un partido difícil, ya lo sabíamos, hemos estado toda la semana sabiendo que íbamos a venir aquí ante un rival que nos iba a poner las cosas muy difíciles, pero bueno, yo creo que ha sido un pasito adelante más del equipo, ¿no? También en esta categoría hay que sufrir, ¿no? Y yo creo que hemos sabido sufrir y nos vamos con los tres puntos de aquí muy contentos. El Málaga mezcla juventud y veteranía en todas las líneas del campo, pero donde mejor se refleja es en punta de ataque. Roberto Fernández con 21 años y 3 goles y Dion y Villalba con 33 años y 2 goles son los máximos goleadores del equipo. Además, el conjunto boquerón todavía tiene herramientas que no ha podido utilizar. Es el caso del extremo Aitam y el centrocampista Ramón, que aún no han debutado en esta categoría porque están lesionados. El equipo blanquiazul jugaba de visitante, pero contó con el apoyo de más de 2.000 malaguistas en las gradas de Linarejos, que recibieron y animaron al equipo malacitano durante todo el encuentro. Algo que Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, agradeció al finalizar el partido. Pues la afición es algo que ya no hay calificativos. Ya parece que lo que podamos decir ya parece populista. Es increíble. Ahora jugamos el próximo domingo contra el San Fernando. Otra vez la gente llena. Esto genera ilusión, pero la ilusión... Vivimos en una montaña rusa y en esa montaña rusa los profesionales tenemos que equilibrarlos porque esto queda muchísimo y sabemos que va a venir momentos difíciles, pero mucho mejor empezar así porque realmente nos da muchísima energía y sobre todo por la gente. Pues precisamente el San Fernando, recién mencionado por Sergio Pellicer, Melilla y Real Madrid-Castilla en la Rosaleda y Recreativo de Huelva y Antequera a domicilio son los cinco partidos que tiene por delante en el mes de octubre. Del Málaga pasamos al Algeciras Club de Fútbol, que abandona la media inglesa de forma positiva tras lograr su primera victoria a domicilio en el campo del Melilla por un gol a dos, convirtiendo de esta manera en el único equipo andaluz invicto del grupo con tres victorias y dos empates. De esos triunfos, dos fueron en el nuevo mirador, donde logró imponerse 2-1 al San Fernando y 2-0 contra el Mérida. Zequi Díaz, que viene de ser una de las estrellas del ascenso de segunda a primera federación con el Atlético Sanluqueño, ha caído de pie en Algeciras y suma tres goles en los primeros cinco partidos de liga. El segundo máximo goleador del equipo es Borja Fernández, que acumula dos tantos. El Algeciras en octubre intentará darle continuidad a lo logrado en septiembre. Para ello, tendrá que enfrentarse a Sanluqueño, Córdoba y Ceuta en casa y tendrá que viajar a dos escenarios clásicos del fútbol español, la Condomina del Real Murcia y el Collao del Alcoyano. Tras hacer hincapié en los dos equipos andaluces más en forma en este inicio de temporada en primera federación, es momento de repasar los resultados de la quinta jornada del grupo 2 en la categoría de bronce. Recreativo Granada 1, Intercity 0. El gol de Pablo Saenz le da al filial del Granada su primera victoria en lo que va de liga tras imponerse por 1-0 al Intercity. Recreativo de Huelva 0, Club Deportivo Castellón 3. El decano pierde su imbatibilidad tras el paso del ciclón del líder. Unión Deportiva Melilla 1, Algeciras Club de Fútbol 2. Rafa Roldán y Zequi Díaz prolongan el estado de gracia de un Algeciras que sigue sin perder. San Fernando 1, Real Murcia 1. El equipo Pimentón rescata un punto que le acerca a la permanencia. Linares Deportivo 0, Málaga Club de Fútbol 1. La invasión blanquiazul conquista a Linarejos y hace sumar al Málaga su cuarta victoria consecutiva. Alcoyano 0, Córdoba Club de Fútbol 1. Yusi Diarrá le da al Córdoba su segunda victoria de la temporada. Y Atlético Sanluqueño 0, Antequera Club de Fútbol 3. Luis Mir Rubén y Ale García logran los tantos de la primera victoria de la Antequera en la primera federación y permiten al equipo malagueño abandonar la zona roja. De esta manera, el Castellón queda líder con 13 puntos, seguido por Ceuta también con 13, Málaga tercero con 12, Algeciras cuarto con 11 y Unión Deportiva Ibiza quinta con 10 puntos y un partido menos son los equipos que forman parte del playoff. El resto de equipos andaluces son el Atlético Sanluqueño séptimo con 7 puntos y se sitúa a 3 del playoff tras su derrota frente a la Antequera, noveno Linares también con 7 puntos, décimo el Córdoba y un décimo el Recreativo de Huelva ambos con 6 puntos, Antequera con un punto menos en la decimotercera posición y Recreativo Granada también con 5 marca la permanencia. En puestos de descenso tan solo hay un equipo andaluz, el San Fernando con 4 puntos igualado en la tabla con el Real Murcia, su último rival. Ahora, de la mano de Rafa Alcaraz repasamos toda la información del grupo 4 de segunda federación. La sección de la segunda federación que empieza con el gol más surrealista visto en mucho tiempo, este balón que viene desde el cielo acaba entrando en la portería de Razak y se convierte en un gol en propia puerta de Lolo Guerrero, un gol en propia puerta que al Marbella le dio la ventaja de 0-1 con la que iba a terminar este derbi malagueño. El Marbella, gracias a ese tanto, sigue en ese pleno de victorias, en ese pleno de puntos y es el líder de esta segunda federación. 0-1 ganó el Marbella en el campo del Estepona, en una muy buena entrada en ese derbi costero malagueño. Esto es la ciudad deportiva del Sevilla. Allí, el filial sevillista con este tanto de Antonio Zarzana en el primer cuarto de hora del primer tiempo lograba adelantarse en el marcador frente a la Unión Atlético. Tuvo que esperar a los últimos 5 minutos para que en este pase de la muerte David Santi Esteban pusiera el definitivo 2-0 para el Sevilla Atlético que suma la tercera victoria de lo que llevamos de temporada. El resto de marcadores de esta segunda federación en la jornada 4 son los siguientes. Tres empates a uno diferentes. Empataron el Cádiz Mirandella y el Manchego Ciudad Real, el San Roque de Lepe y el Betis Deportivo en un duelo andaluz y en un duelo murciano el Racing Cartagena Menor y el Yeclano Deportivo. Quien sí consiguió la victoria fue el Vélez que ganó 2-1 frente al Atlético Antoniano. El estado de ilusión se ha declarado por completo en Vélez después de una nueva victoria del conjunto asárquico. Tercera victoria consecutiva y el equipo sigue invicto habiendo sumado 10 puntos de los 12 posibles que se han disputado hasta la fecha. Al Esportillo y Gastón fueron los goleadores malagueños. El UCAM Murcia en otro duelo murciano vencía 3-0 al Cartagena B y en el nuevo San Ignacio tuvimos derrota andaluza. El palo caía 1-2 frente al Orihuela. Dura derrota para el palo que sigue sin ganar y se ve abocado al fondo de la clasificación ante un Orihuela que logra la primera victoria de la temporada. El palo sigue sin ganar pero al menos consiguió marcar su primer tanto de la temporada en el tramo final de partido. Y para cerrar estos marcadores hubo empate sin goles, empate a cero entre la balompetica linense y el Águilas. En cuanto a la clasificación de este grupo cuarto, el Marbella es líder con 12 puntos, segundo el Vélez con 10, tercero y cuarto los filiales de Sevilla. Tercero es el Sevilla Atlético con 9, cuarto el Betis Deportivo con 8, cierra el playoff. En quinta posición el primer equipo murciano de la clasificación, el Águilas. Nos tenemos que ir hasta la octava plaza para ver al siguiente andaluz que es la balompetica linense que tiene 6 puntos. Con 4 en décima y undécima posición están el Atlético Antoniano y el Cádiz Mirandilla. Y los tres últimos equipos andaluces de los que tenemos que hablar están en puestos de descenso con 3 puntos, décimo quinto el Estepona. Con los mismos puntos, décimo sexto el San Roque de Lepe, décimo séptimo. Es decir, penúltima posición para el palo con tan solo un punto. Y de segunda federación nos marchamos a tercera federación. En los resultados del grupo 9 comenzamos con el Juventud de Torremolinos, el líder de la categoría que suma 9 de 9 tras ganar por 1 a 0 en el Pozuelo a la Unión Deportiva Torre del Mar y gracias al tanto de Marcos Corral en el 75. El Motril sigue con su racha ascendente tras vencer por 0 a 2 al Huétor Vega. El Maracena venció por 3 a 1 al Atlético Melilla, empate sin goles entre el Polideportivo elegido y el Atlético Mancha Real, el Atlético Malagueño en un partido disputado en la Rosaleda ganó por 3 a 1 al Poli Almería con un doblete de Antonio Cordero. Al igual que en el Ejido, también tuvimos empate a 0 entre el Club Deportivo Rincón y el Málaga City y el Huétor Tajar y el Torrepero Gil. El Jaén venció con autoridad por 0 a 2 al Arenas de Armilla y reparto de puntos en el Ciudad de Torregodón, Jimeno 1, Almería B1. En el grupo décimo, el Boyullos asaltó la palma ganando por 1 a 2 y sigue sin perder en este inicio de liga. En las imágenes vemos los tantos del conjunto boyullero en el derbi del Condado. El primero del Boyullos llegaría para empatar la contienda con este sensacional balón a la espalda de la defensa palmerina donde Adrián no perdonó. El tanto de la remontada para el Boyullos en los minutos finales llegó a base de insistencia buscando el desplazamiento de Rico con la derecha sumado a la falta de acierto en la defensa local. Hizo que Lucas Álvarez, el más listo de la clase, adelantara los suyos para sumar de 3 por primera vez en esta temporada. Repasamos el resto de la jornada en el grupo 10. El Cartaya logró su primer triunfo en la temporada tras imponerse por 1 a 2 en el difícil campo del Atlético Espeleño. El Salerno Puente Genil empató a 1 en su visita al campo del Coria. El Córdoba Bebé se dio un festín tras golear 5-2 al Cabecense. El Ayamonte también sumó su primera victoria de la temporada tras vencer por 3 a 1 al Pozo Blanco. El Gerena vuelve a ganar y suma 7 de los 9 primeros puntos de la temporada tras el 2-0 conseguido en su feudo ante el Conil. El Sevilla C venció por la mínima ante el Jerez Deportivo Fútbol Club mientras que el Jerez Deportivo cedió 2 puntos en casa tras empatar a 0 frente al filial del Ceuta. Quien está intratable es desde luego el Ciudad de Lucena que suma pleno de victorias en este inicio de liga tras esta importante victoria ante el Utrera por 2 a 0. Esta derrota rompe la imbatibilidad del equipo sevillano. Momento también para repasar la clasificación de 3ª Federación Grupo 9. El primero, Juventud de Torremolinos que ocupa esa primera plaza tras el pleno de victoria. Segunda posición para el Motril. Tercero, clasificado el Atlético Malagueño con 7 puntos. El cuarto, Realheim, también 7 puntos. Y quinto, el Club Deportivo Torrepero Gil con 7 puntos. En la parte baja de la tabla con solo un punto se encuentran el Arenas de Armilla, Atlético Mancha Real y el Huétor Tajar. Y antes de cerrar la 3ª Federación, repasamos también la clasificación correspondiente al Grupo 10º. Primer clasificado el Ciudad de Lucena gracias a ese pleno de victorias. 9 puntos. Segundo clasificado el Club Deportivo Gerena con 7. 7 también para el Jerez Club Deportivo que ocupa esa tercera plaza tras la disputa de la tercera jornada. Cuarta posición para el Utrera con 6 puntos. Y quinta para el Boyullo Club de Fútbol. 5 puntos igualados también con el Salén Puente Genil. Y viajamos también ya para repasar la zona roja de la tabla en la que el Conil y el Coria con tan solo un punto ocupan la penúltima y última posición de la clasificación. Y esta semana regresa al programa una de las competiciones que más nos gusta seguir. La División de Honor Senior. Lo más destacado que nos dejó la segunda jornada en el Grupo 1 es que son tres los equipos que se mantienen con el pleno de victorias. La Unión Balomperica Lebrijana, el Atlético Nubense y el Chiclana Club de Fútbol. La Lebrijana goleó por 6 a 0 al filial de Lutrera. El Atlético Nubense venció en Pinzón por 0 a 2 y el Chiclana se impuso por la mínima 0 a 1 en el campo del Montilla. El resto de marcadores son Rota 1, Castilleja 0, San Fernando B 1, Atlético Central 0, Villafranco 1, Unión Deportiva Tomares 4, Unión Deportiva Los Barrios 1, UPE Viso 1, Almodóvar del Río 1, Unión Deportiva Algaida 3. Comenzamos el repaso al Grupo 2 de División de Honor Senior con los tantos del encuentro que pudimos ver en RAV TV el pasado fin de semana. Un partidazo entre Liturg y Loja que finalmente se llevaron los locales con la sorprendente falta de acierto en propia puerta de Cabello y Lloris quienes se marcaron en propia meta. El definitivo gol para que los 3 puntos se quedaran en Andújar lo hizo Javier Espallargas desde los 11 metros con ese disparo ajustado. En el Grupo 2 el Pleno de Victoria solo lo ha conseguido la Unión Deportiva San Pedro tras ganar por 2 a 0 al Atlético por cuna. Después a Laurino, Cantoria y Marto se encuentran con 4 puntos y además de la victoria del San Pedro en casa en el Grupo 2 de División de Honor Senior tenemos que destacar todos estos resultados. Club Deportivo Cantoria 1, Benagalbón 0, Club Deportivo Huercal 1, Almuñecar City 2, Club Deportivo Alaurino 3, Atarfe Industrial 2, Casa Bermeja 1, Churriana Club de Fútbol 1, y Liturgi 2, Loja 1, Marto Club Deportivo 0, Alaurín de la Torre Club de Fútbol 0, Mijan La Laguna 3, Verja Club de Fútbol 2, el campeón de la Copa Andalucía logra su primera victoria liguera de la temporada donde Brian Porras volvió a tener protagonismo goleador. Y a continuación Rafa Peralta nos repasa lo ocurrido en el fin de semana del Fútbol Sala Andaluz con especial atención al regreso de la competición en primera división de Fútbol Sala con un Córdoba Futsal en Estado de Gracia y con el estreno de la categoría de plata donde tuvimos como partido estrella un duelo andaluz entre Oleo Innova Menjibar y Uma Antequera. Y esta semana después del parón internacional volví a la competición doméstica en primera división de Fútbol Sala una jornada que nos ha dejado los tres signos de la quiniela para nuestros equipos andaluces la victoria del Córdoba, el empate de Jaén en la difícil cancha de Inter Movistar y la derrota del Betis ante el vigente campeón de Europa. Comenzamos el repaso en Vista Alegre donde el Córdoba goleaba 4-1 al equipo de Alcira. El equipo de José González se adelantó en el marcador gracias al tanto de Arnaldo Baez. A partir del minuto 8 llegaba el show de Segui que anotaba el 2-0 en el marcador. Un clásico de nuestra liga, Rafa Usín, recortaba distancias para el conjunto valenciano pero eso no fue un impedimento para que el show de Segui siguiera ya que a falta de 6 minutos para el descanso ponía el 3-1. Supo gestionar muy bien la ventaja el equipo blanquiverde durante toda la segunda parte y ya que a 3 minutos del final llegaba la sentencia de Segui que conseguía su jactriz particular y colocar el 4-1 definitivo en el marcador. De Córdoba nos vamos a Madrid. Allí jugaba Jaén para ese interior ante uno de los clásicos del fútbol sala nacional, el Inter Movistar. Un empate que en circunstancias normales se debe valorar positivamente pero no sabemos si deja tan buen sabor de boca al equipo aceitunero. El Jaén para ese interior con un gol en propia meta de Raúl Gómez y otro de Alan Brandi ponía el 0-2 en el marcador. Quedaban apenas 10 minutos por delante para aguantar ese resultado pero el potencial de Inter sirvió para poner el empate. Fitch en el 30 recortaba distancia y el granadino Raya del cual nos alegramos enormemente volver a jugar sobre las pistas después de la lesión pusieron el 2-2 que repartía los puntos en el Jorge Garbajosa. Y para terminar con el repaso a primera vemos las imágenes del Betis Mallorca. Partido del sábado que abrió la jornada para los andaluces. El encuentro fue una auténtica locura y pudieron disfrutar los amantes del deporte. En el minuto 7 fue una auténtica locura mate ya que Piqueras y Lin le daban la vuelta al tanto inicial de Cleber. El Betis hizo los mejores minutos de la temporada en primera parte donde el gol de Pedro Toro en las postrimerías ponía el 4-1 en el descanso. Pero el equipo de Vadillo, el vigente campeón de Europa, es mucho equipo y acabó remontando para colocar el 4-6. Tanjevi con un doblete fue el MVP del partido. En cuanto a la clasificación, Mallorca Palma-Fursal y el Pozo Murcia son los dos equipos que encabezan la clasificación habiendo hecho plenos de triunfo en estas tres primeras jornadas. El primer equipo andaluz es el Córdoba Fursal con 7 puntos, ocupando la tercera posición. Impresionante también el arranque del Jaén. Lo encontramos en solo de playoff con 4 puntos. Hay que bajar hasta el fondo de la tabla para encontrar al Betis que aún no ha encontrado su sitio en el casillero y no se ha estrenado aún. Esperemos que pronto se estrene. También fue un fin de semana especial por el comienzo de la segunda división del Fútbol Sala que contará con 4 equipos andaluces UMA, Menjibar, Ejido Fusal y Betis B. Tuvimos un duelo andaluz en el Sebastián Moya Lorca de Menjibar donde el UMA Antequera, equipo recién descendido de la élite vencía por un tanto a 5 a los jienenses. Burrito con un doblete fue el MVP del partido. Ejido Fusal tiró de épica en su debut y logró remontar ante el Melistar, ganar por 5-4. Josu Mendive marcó los dos últimos goles que certificaban el triunfo. La mala noticia, la noticia más negativa, no las dejó el Betis B, que perdía por goleada ante el líder del Plata, el Ibiza, por 7 tantos a 1. En segunda división B pudimos ver hasta 3 partidos en Raf TV. El primero de ellos enfrentó a nuestros dos representantes en la categoría de bronce de la Copa del Rey. Partido muy igualado que acabó con el triunfo para el Bojalance por 30 a 2 ante el Social Energy de Alcalá. También se pudo seguir a través de nuestras cámaras la victoria por idénticos resultados del Jerez en la pista del filial del Jaén para en su interior. Victoria de mérito por 2 tantos a 3. Quien también venció por un resultado idéntico fue el Virgeni, por un tanto de diferencia, 7-6, al cima Granada. Otro resultado interesante de la jornada fue la goleada por 7 tantos a 0 del Avanza ante el Nueva Era, que le da al Avanza su primer triunfo en la categoría de bronce. Y en tercera división, en el grupo 17, el Nazareno vencía por 2 tantos a 1 al Águila de Pedrera, en un partido donde las defensas se impusieron a los ataques. En ese mismo grupo, Carcahuay de Córdoba vencía por 2 tantos a 4 al isleño de San Fernando. Ya en el grupo 18, destacamos la goleada del Albolote al Sporting de Almería por 6 tantos a 1 y el triunfo del Torre del Mar por 6 tantos a 2 a uno de los rivales, que siempre es de los grandes en esta competición y es de los fuertes, como es el Futsala Torremolinos. En Fútbol Sala Femenino tuvimos la gran primera alegría de la temporada. Tras una goleada en contra en el primer partido, el efecto Guadalhaire sonrió al Atlético Torcal, que se impuso por 2 tantos a 1 al Marín Futsal. Un partido que comenzaron ganando las malagueñas, con el tanto de África en el 14. Ya en la segunda mitad, Débora ponía el empate y cuando todo parecía que iba a acabar en reparto de puntos, Eva González, recientemente llamada por la seleccionadora para la selección nacional senior, a dos minutos de que sonara la bocina, es la que coloca el 2-1 definitivo, que da a la de Víctor Quintero su primera victoria de la temporada y esperemos que sean muchísimas, ya que es nuestro único representante andaluz en la primera división del Fútbol Sala Nacional. Del Fútbol Sala pasamos al Fútbol Femenino, donde es turno de Marta Díaz para repasarnos el sufrido triunfo de España en su visita a Suecia dentro de la UEFA National League, donde se juega su presencia en los próximos Juegos Olímpicos, una lucha que va a continuar en Andalucía, en Córdoba. Además, hablaremos de una jugadora andaluza y campeona del mundo que probará una oportunidad en un club histórico del fútbol inglés y ya empezaremos a mirar hacia el próximo fin de semana con un partidazo a la vuelta de la esquina entre Sporting de Huelva y el campeón de la Liga y de Europa, el Fútbol Club Barcelona. Semana de Parión Internacional, donde las campeonas del mundo han vuelto a la competición oficial. Un mes después de coronarse como campeonas del mundo, la selección española iniciaba su camino en la UEFA National League, donde tiene el objetivo de ser líder de grupo para asegurarse su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de París en el verano de 2024. España tuvo un partido muy complicado en Suecia. Comenzó perdiendo el combinado nacional con el tanto de Eriksson. Atenea del Castillo, justo antes del descanso, puso el 1-1. Con el empate, se marchaba el partido al descanso y en los últimos 20 minutos de partido se desató la locura. Eva Navarro ponía el 1-2. Hurtín tan solo 5 minutos después empataba y tuvo que ser desde los 11 metros en el minuto 95 cuando Mariona Caldentey pusiera el 2-3 y le diera a España los 3 puntos. Desde Suecia, las jugadoras se han venido a Andalucía, a Córdoba, ya que allí la selección española va a jugar su primer partido en tierras españolas desde que consiguió ser campeona del mundo. Este próximo martes 26 de septiembre a las 9 de la noche, España se enfrentará en el Arcángel a Suiza, encuentro que tiene su último precedente en la ronda de octavos de final del Mundial donde España goleó por 5-1. Un partido que será muy especial, ya que en los aledaños de la estación de tren de Córdoba estará situada la fanzón, donde los aficionados y aficionadas se podrán fotografiar con el trofeo del Mundial Femenino. La primera vez que se podrá realizar en España y será en Andalucía, en Córdoba. Un partido que será especial para nuestras 4 jugadoras andaluzas convocadas. Olga Carmona del Real Madrid y heroína en la final del Mundial, Inma Gavarro y Cristina Martín Prieto del Sevilla y Rosa Márquez del Real Oetis. Y hay fútbol femenino más allá de la selección española. Hoy tenemos que destacar que la jugadora sevillana Irene Guerrero jugará la próxima temporada en el Manchester United. La sevillana de 26 años tendrá su primera aventura fuera de nuestro país. Tras estar entre 2012 y 2020 en el Betis, entre 2020 y 2022 en el Levante y la última temporada en el Atlético de Madrid, la campeona del mundo afronta el reto en Old Trafford con muchísima ilusión. De Irene Guerrero no podremos disfrutar en nuestra primera división, pero sí de nuestros cuatro equipos andaluces, ya que el próximo fin de semana regresa la competición liguera con la tercera jornada y tendrá un partido estrella, ya que el Sporting de Huelva recibe en casa al vigente campeón de Liga y de Europa, el FC Barcelona. El encuentro se disputará en el Nuevo Colombino el próximo domingo a las 7 de la tarde. Los otros horarios serán Granada-Ibar el sábado 30 de septiembre a las 12, también el sábado, pero a las 5 de la tarde, el Sevilla recibe al Madrid, club de fútbol femenino. Y para el domingo, a las 12 del mediodía, el Betis viaja a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad. Las elecciones de España, masculina y femenina, han finalizado su participación en el Euro Beach Soccer 2023 con muy buenas sensaciones. La selección femenina, por segundo año consecutivo, se proclamó campeona del torneo tras vencer por 3-2 a Portugal en una final trepidante. Victoria de la selección femenina, a la que damos la enhorabuena, por desgracia, no pudimos contar con ninguna jugadora andaluza. Donde sí tuvimos andaluces, un total de cuatro fue la selección española masculina que cayó frente a la selección anfitriona. Italia por 5-4 en una final donde el oro se estuvo rozando durante mucho tiempo. Los jugadores andaluces que han estado en Alguera, ciudad de la isla de Cerdeña para este Eurobeat Soccer 2023, han sido Dona, Camacho, Fernando y Antonio. Por otro lado, y para cerrar el programa de hoy, este próximo miércoles 27 de septiembre, se juega la primera eliminatoria de la Copa Federación, eliminatoria de 16 avos de final en la que habría cuatro equipos andaluces de segunda y tercera federación que tienen la oportunidad de poder ganar un título a nivel nacional e incluso ganar un billete para la edición de Copa del Rey de esta temporada en caso de llegar a las semifinales de la Copa Ref. Los equipos andaluces se encuentran en el cuadro de y ya conocen el horario de su primera eliminatoria que se disputa a partido único. Abrimos la boca con un derbi malagueño en el Azuaga entre el Unión Deportiva Torredelmar y el Palo Fútbol Club el miércoles 27 de septiembre a las 6 de la tarde. Villafranca sale en Puente Genil miércoles 27 de septiembre a las 8 y media y San Roque de Lepe, club de accionariado popular Ciudad de Murcia el miércoles 27 de septiembre a las 9 de la noche. Las eliminatorias son a partido único y en caso de empate habría prórroga. Si el resultado sigue siendo de empate tras jugarse la prórroga, se decidirá el vencedor en la tanda de penaltis. Esto ha sido todo por hoy pero el fútbol andaluz sigue aquí en RAV TV Live.